Este sábado 30 de enero, Fonda y Estadero Las Sombrillas presenta La mejor rumba clásica Con la mejor viejoteca La mejor música bailable Y rumba crossover Te esperamos con toda tu gallada, con todos tus amigos También celebramos los cumpleaños Este sábado 30 de enero, en Fonda y Estadero Las Sombrillas En Manga Arriba La mejor música y animación Con DJ Nicolás Echeverry Fonda y Estadero Las Sombrillas Una rumba totalmente diferente Te compro tu novia Pues tú me has dicho como es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo